Una revisión diaria de lo más destacado en las noticias a nivel local, provincial, nacional y mundial. Y pues, ¿cómo vamos, Jimson? Y digo vamos en plural porque amanecimos con una mala noticia acá en esta zona de Manaví. Una lamentable noticia, la del fallecimiento de nuestro amigo y colega, Néptali Palma. Sorpresivo, la salud realmente a veces nos juega pasadas y pues nada más que a nombre de LAPCO y de quienes hacemos este programa, nuestras condolencias a sus amigos, familiares y obviamente a toda la comunidad periodística de Manaví. Es muy complicado asimilarlo, Jimson. No, sí, definitivamente cuando una persona muy cercana o un colaborador o un amigo, un compañero, no solamente de trabajo sino también de la actividad, ¿no? Porque a veces ni siquiera a veces para sentir mucha afinidad a veces no es ni siquiera ser compañero de trabajo, ¿no? A veces nuestros compañeros de trabajo no son ni siquiera tan afines a nosotros y ya sabemos por experiencia propia en ese sentido. Pero hay personas que también están en nuestra misma actividad y que llegamos a tener una afinidad importante y empiezas a tener un nexo de amistad, de colaboración, básicamente eso, ¿no? Y duele el saber que personas con mucha valía, con mucho andar y mucha proyección termine, o sea, que su vida termine así de improviso, ¿no? O sea, eso nos deja mucho que pensar, nos hace replantear muchas cosas. Lógicamente el sentimiento, el aprecio, el apego hacia esas personas es importante y nos duele, como dije, nos queda o nos deja un vacío a veces, pero nos hace replantear una cosa que nosotros creamos y debemos hasta cierto punto tomar las precauciones del caso en cualquier aspecto. Yo no estoy hablando específicamente de lo que haya sucedido, ¿no?, con Eptalí, sino yo me refiero a que cualquier situación es de consideración, o sea, tenemos que considerar que a cualquier momento nos puede tocar, ¿no? Sí, sí, definitivamente estamos con eso y, bueno, como decimos, Eptalí, bueno, la presencia de él es irreemplazable, así que nos quedaremos con eso, puede que presidialmente ya estén buscando otra persona, pero lo que es a nivel de familia, a nivel de la comunidad periodística, el vacío de Eptalí no se lo va a llenar, no se lo va a reemplazar. Así que ahí nos queda y esperemos que pronto se pueda escribir la memoria de Eptalí y como parte de la historia de esta profesión acá en la provincia.